Afinemos las guitarras para cantar el corrino Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más sojote, esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mí para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio esperó la oportunidad Ahí le dio de balazos en la frente a su rival Así se mueren los hombres que no se sabe en raca A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más sojote, bañando los más sagrados Aristides y Anastasia, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Ya está otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero, es de Moisés Guadarrama Del estado de guerrero, donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdo, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada También a Santa Cruz, México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De la Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida, Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres calientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Unas personas al dueto contrataron Para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen marcar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina señores nuestro cantar En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando No más el recuerdo No más el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé De Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Que habrá compromisos Que trabajan muy unidos Que trabajan muy unidos De Dios siempre me acordé No estés triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes anda ven dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con pie se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes No te preocupes déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena 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 cantar el corrido. Con una pena profunda de unos derechos amigos, ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos. Pongan atención señores, a esta historia verdadera. Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera, que eran de lo más soportes, esos señores barreras. Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro. Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario, tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo. Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte. Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres, voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte. Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad. Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival. Así se mueren los hombres, que no se saben rajar. A Margarito y a Félix, en el río grande mataron. Eran de lo más soportes, bañándolos masacrados. Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron. Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados. Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado. Nomás hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos. Y a esta otra generación, no se equivoquen, cobarde. Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito. Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles. De parte de los barreras, allá hay corral de piedra. Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia. También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida. Lo que les digo cantando, me nace del corazón. Adiós señores barreras, me despido con honor. De los Najeras también, que muy buena leña son. Mi vida te hubiera dado. De verlo querido así, mi vida hubiera pasado. Contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Música Pasando siempre amorosas, que se llenan y de cosas, entre caricias muy bien. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó. Música Música La debes te perdonar. Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Música Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó. Música Música En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido. Música Música A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino, para poderme cruzar, a los Estados Unidos. Música En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos. Música Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos. Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino. Música Música El país americano, a mucha gente ha ayudado. Música Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos. Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados. Música Música Saludo a las aeromosas, y a los pilotos de mando. Música Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando, en este bonito jet, en el que usted va volando. Música En estas grandes alturas, y en este bonito jet, y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé. Música Ya me voy, ya me despido, cantando yo este corrido. Música A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos, en la Unión Americana, y aquí en mi México lindo. Música 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 Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero, es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero. Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo. Música Sus enemigos temían, porque él era muy valiente, no le dieron tiempo a nada, para poder defenderse. Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte. Música Música Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan, con cariño te recuerdan, tus amigos y familia, sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida. Música Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan Gente Bragada, también a Santa Cruz México, a la familia Estrada, por todos esos contornos, estaban sus camaradas. Música De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando, de apellido Chavarría, estos dos gallos jugados, sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado. Música Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado, con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado, con el valor que se cargan. Nunca andan fanfarroneando. Música Julián Flores, ya se ha ido, Petra Guachán fue su tiempo, Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda, de aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan. Música A la familia García, de Veracruz recordamos, a Eliazaria Feliciano, con gusto los saludamos, se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado. Música Son los que más los cuernitos, de Chivo, han ocupado, en Guerrero Camaradas, saben que los esperamos, para seguir en los jales, en los que hemos trabajado. Música Música Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba, ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar. Música 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 Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo, no me gusta ser exagerado, pero tampoco piensen que es cuento, si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento. Música Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca, yo soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan. Música Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda. Música Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando, a la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando, y si esperas dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando. Música Música Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera, y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas. Música Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido, Música Música Y a la familia Lucena, su destinación les pidió, por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido. Música 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 Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó, que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó, no estaba a gusto con una, quería vivir con las dos. Y aquí fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó. Música Como no quería problemas, con su suegro se arregló, Música Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos, decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó. Música Música El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo, Música Música El bajo a campo morado, con su niño y un amigo, de regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo. Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó, Música Música Pero él también con su nueve, once balazos le dio, Con la muerte entre sus labios, De su hijo se despidió, Música Música Tus hermanos tan muy tristes, Música También tu madre querida, Música Tu adicción por las mujeres, Música Te llevo a perder la vida, Música Te llevo a perder la vida, En vida lo demostraste, Que tu siempre las podías, Porque la que te gustaba, A tu lado la tenías. Música 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 En una noche, Tenebrosa y fría, Cuando las horas en silencio me pasaban, Las once y media de un reloj tal vez sería, Los aleteos de un sesón se les quedaba acá. Música A una mujer, Mi corazón le había ofrecido, Pude creerla mientras ella fuera firme, Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, El alifón de una serpiente para herirme. Música A una mujer, Con Dios que te perdone, Ya no quisiste, Vivir de mi pobreza, Tal vez otro hombre te promete, Tal vez otro hombre te prometería riqueza, Yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música Anda mujer, Con Dios que te bendiga, Ya no quisiste, Tener un fiel amigo, En esta piedra con mi propia mano escribo, Estás perdonada y alevando tu castigo. Música 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 No es triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Pero es negado cuando Se hace con amor No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes anda, ven Dame otro beso El testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Y una mierda No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos bancabas el aire Y una mierda Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Que lo hago Tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima Déjame llevarte a la cima De la felicidad Es muy normal Si se devuelve necesidad Es muy normal si se devuelve necesidad Y aunque pensándolo bien Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes No te preocupes déjame besarte De los pies de la boca Que el testigo no va a decir nada Que el testigo no va a decir nada No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas el aire Y una mierda Cómplice traviesa Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Que bajo tu ternura Perdimos la cabeza No te preocupes No te preocupes Quiero que presten su atención los camaradas, pero con el resto voy a hablar, resaltame. La dicha historia que pasó en el medio acostumbre, yo con tristeza y con olor rescataré. La dicha historia que pasó en el medio acostumbre, yo con tristeza y con olor rescataré. Pero la jueves un 30 como al haceré, cuando la muerte se acercaba del amigo. Son las calladas tomando audio ballena, en la joya con un hombre de escalación. Pues ayer hombre ya pensaba cesar algo, porque me vino que no lo era igual. Yo soy yo amigo a cobardes en el trago, que no lo hacía para botarme a paliciar. Ya de la linda paso a casa de Juan Gómez, con mucho gusto contiendo la guitarra. Y en Juan Gómez, con mucho gusto contiendo la guitarra. Y cuando me viste, me pasa el clavio para adentro, me veo como relleno a la linda. Y cuando me viste, me pasa el clavio para adentro, me veo como relleno a la linda. Aquella gente que extrañaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se puede ir La vida es tarde y me está cayendo el agua Hay que gritarse la tranquilidad en la tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque vivía en ese barrio de lento El pobrecito ya no lleva a su dichosa No sé si no, yo me pade sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Maela vino a buscarlo a Doña No le encontró en ninguna casa conocida Solo los hombres, le decía lo que pasa Más yo que jueves, viernes, sábado y domingo Aquí hay un montón de cosas que no podían saber Acá hay un lunes como a la hora de la tarde Subo el mundo que la escuela va a conocer Subo el mundo donde dijeron que estaba Pa' conocerlo porque estaba muy deforme Dice el mundo a lo que no sé lo que lea Dios defianta Y yo estoy aparte del municipio de Atollano Vuelvo a cantar y otros cuatro poderán Ellos dijeron que ahí fuera ese portador Quiero decirle que al Corpo Santo llegara Vuelta a la ancha de los caritas al sur Vete a Moreno, pero regresa pronto Vuelvo a cantar y otros cuatro poderán Vuelvo a cantar y otros cuatro poderán Que el divorcio se ha contado al viejismo Al palé erronaba la muerte Mientras los gallos se negociaban Los galleros se aportaban fuerte Y la muerte soplaba y subeaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Choy y Espinosa salían Alguien le toqueaba a muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Y a las pruebas se las había dado Era el año de tierra caliente Al venir no estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por cien A mis patados No se sabe por qué los mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Choy y Espinosa era gran Y de repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida a los gallos Y también las hermosas mujeres Y si digan los carros del año El dinero llenaba placeres Camarroco jalaba la banca Pero siempre cumplía en sus bebés Adiós compa Jesús Espinosa Sus amigos, adiós regalos California, Jalisco y las Rufas Los terrenos que juntos pisamos Pichuacán se le cose la pared Un salón de dos y siete gallos Ahí quedó el corrido de Choy y Espinosa Vamos a la pista, mi gente Eh, 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 eso Julián dice que me quiere Yo digo que es la verdad Claro Julián dice que me quiere Yo digo que es la verdad Porque siempre me he llegado Alguien me puede dar Porque siempre me he llegado Alguien me puede dar Ella me dice que sí Que ahora me dice cuándo Ella me dice que sí Que ahora me dice cuándo Tiene miedo que la dejo Como infinitura Tiene miedo que la dejo Como infinitura ¡Venga, venga, venga, venga Ese repinto Lalo Gómez El hombre de los dedos de oro Ese pasito Ese pasito El señor Berti Gómez García Y de ahí le sigue Peter Romero y su bajo ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pura candela! ¡Pura candela! ¡Vaya, caballero! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo! Música Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me gana, algo que me va a dar Porque siempre me gana, algo que me va a dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el suelito y el amor Tiene miedo que la deje, como el suelito y el amor Y que siga bailando, que siga gozando Que siga bailando, que siga gozando Que siga bailando, que siga gozando Everti y Lalo, que se está tocando Música ¿Dónde están las mujeres solteras? Hay mujeres solteras, manos arriba, mujeres solteras Manos arriba, mujeres solteras Manos arriba, mujeres solteras Manos arriba Manos arriba, recuerden amigos y amigas Que también, Martín y Lalo, somos solteros Y vamos a enviarle para ustedes Adiós que yo todavía me lo sé Bailando, bailando guarané 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 Y este es el rico sabor de mi cosa Pa' que tuyo bailes negra ¡Fíralo! ¡Hey! 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 ¡Epa! ¡Hey! 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 Jajun dum 1 2 No estés triste Por lo que ha pasado esta noche ソ Sistema entre tú y yo Quedas pecado cuando se hace con amor No te atormentes, no tiene por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, andame, dame otro beso Y el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso No te digas, ¿qué hicimos con tal que nos va? Lola que está, cómplice y traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu tenora Perdimos la cabeza Corazón, me acuerdo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tiene por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca El testigo no va a decir nada Lola llena No le digas a nadie Que hicimos el amor y contamos la pasión que nos matabas del aire Lola llena, cómplice de traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu tenor Perdimos la cabeza Mi retrato no tiene la culpa, del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin ver ser mal le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!